En el hospital Villa Primero de Mayo ya estamos brindando lo que es atención médica de forma oportuna utilizando un método que es el triaje que se ha utilizado siempre en varias partes del mundo se utiliza también el área de emergencia y estamos utilizando el área de consulta externa prácticamente se entrega una ficha de triaje y en horas tempranas a las 6 de la mañana, 5 de la mañana que está todo el equipo médico administrativo, el equipo de las brigadas médicas dando sostén se entrega a las diferentes especialidades, entonces la persona no tiene que quedarse durmiendo afuera o esperando una ficha como estamos en consulta externa hay que aclarar, las consultas externas son interconsultas, son consultas electivas el paciente puede esperar y puede ser programado al día siguiente, a los dos días dependiendo la capacidad el triaje consiste en la clasificación de ese paciente para poder asegurar su consulta lo que necesita dependiendo de todo lo que presenta este hospital para ofrecerle el paciente puede haber 12 minutos de ayuda a la casa por el grupo de amazon